Bles, hablemos un poquito Hoy nace esta relación con el equipo de sus amores ¿Se piensa en un futuro? ¿Por qué no Bles con Nacional? ¿Una alianza ahí? ¿Suena? Bueno, pues son sueños Y si uno se los mete a la cabeza, los cumple Siento que ese es el inicio de algo muy bonito que vamos a hacer con Nacional Y pues la gente que piense lo que quiera Que internamente nosotros estamos luchando por el propósito De salir adelante con el club De que el club esté bien, de que los hinchas estén bien Y aprovecho a decirle a los hinchas que salgamos adelante De que no sigamos con los mismos pensamientos De que nos debemos llevar por el sentimiento que nos enseñaron nuestros abuelos Nuestros padres, nuestros tíos Que era alentar el club más grande del país Y eso es lo que yo siento y lo que yo vengo a hacer aquí Sumarle a los niños, que los niños sepan que estoy aquí Es para que mi club siga triunfando Y si yo puedo sumar y puedo hacer demasiadas cosas con Nacional Lo voy a hacer Y para mí sería un honor estar aquí muchos años Y quien quita en un futuro Uno no sabe Ahí estamos trabajando Ahí estamos trabajando Bienvenidos Gracias.